Estamos de regreso para informarle como lo hemos mencionado en distintos puntos de la ciudad de Guatemala, exactamente en los ingresos a la ciudad de Guatemala, el tránsito está bastante complicado. Tenemos aquí las imágenes de lo que está sucediendo en la calzada Raúl Aguilar Batre, según nos lo da a conocer Dalia Santos, precisamente por esta operación Runner que está realizando la Policía Nacional Civil. Y nos da a conocer Dalia Santos, que la policía de Villanueva está reportando el tráfico lento en la calzada Raúl Aguilar Batres hacia el Trébol. El operativo de la PNC está generando bastante congestionamiento, como podemos observar en estos momentos. Complicado completamente este operativo va dirigido a los taxistas, a los pilotos de taxi y también a usuarios del vehículo de alquiler. Aquí estamos observando toda la calzada Raúl Aguilar Batres, lento completamente el tránsito para que usted lo tome en cuenta. Este es uno de los puntos en los cuales se está llevando a cabo este operativo, este operativo Runner en la calzada Raúl Aguilar Batres, para que también usted lo tome en cuenta. Pero como lo hemos mencionado, hay otros puntos donde también se está realizando este operativo. Heidi, tú tienes más detalles al respecto. Por supuesto, nos conectamos con Rosemary Ávila porque ella llegó hasta la calzada Raúl. Bueno, ya nos había dado un reporte en el área, pero ahora se trasladó a otro punto en donde sí están haciendo estos operativos, donde se están llevando a cabo, en donde están deteniendo a los señores taxistas, pues por parte de la PNC, y les hacen el alto para poder revisar si cuentan con la peplería, para revisar obviamente el vehículo. Y bueno, ya los detalles los tiene Rosemary. Buenos días. Compañeros, buenos días. Efectivamente ya nos encontramos ubicados sobre la calzada Roosevelt, en donde se llevan a cabo estos operativos para verificar a los pilotos de taxis. Esto debido a que en distintas ocasiones se ha conocido que se cometen distintos ilícitos por parte de estas personas, aparte de brindar este tipo de servicio, y es por eso que ya en este sector se han ubicado agentes de la Policía Nacional Civil, también presencia de antinarcóticos siempre para verificar a estos pilotos de taxi. Vean ustedes cómo es que ellos realizan este tipo de inspección a las unidades. Siempre se revisa este tipo de vehículos, se le pide sus documentos a este piloto, y es lo que se está llevando a cabo en este sector desde tempranas horas de este día. Precisamente hoy estamos con uno de los oficiales encargados de este operativo. ¿Qué tal? Mucho gusto. ¿Podría comentarnos un poco sobre estas acciones que ustedes se están llevando a cabo? Sí, buenos días. Desde las horas de la mañana tenemos instalado un puesto de control aquí en el kilómetro 14.5 de la Roosevelt. Como usted se ha dado cuenta, el objetivo es identificar personas que van a bordo de taxis este día. Nuestro objetivo principal es incautar ilícitos y verificar la solvencia de los tripulantes de los vehículos para nosotros poder brindarle a la ciudadanía paz y armonía. En este caso, digamos, ¿se ha localizado algo ya a lo largo de estos minutos que se ha llevado a cabo este operativo? Por el momento. En este caso, ¿estas personas son provenientes de alguna zona en específico? Bueno, aquí de todo. Vienen de la zona 7 de Misco, de los departamentos de Occidente y de la zona 8 de Misco, de las zonas más cercanas a estos lugares. Tomando en cuenta también el tema de algunos taxis que se dice que son extorsionados y participan grupos distintos en este tipo de ilícitos, ¿también es el motivo? Pues precisamente se está haciendo la verificación de los tripulantes en general, perfilando lo que son los pilotos y los acompañantes. Muchas gracias, oficial. Pues es parte de la información, parte de lo que se lleva a cabo en este sector. Vamos a preguntarle por acá a uno de los taxistas, pues, ¿qué opinión merece este tipo de operativos? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Buenos días? ¿Qué tal le parece este tipo de operativos? Pues, bien. Para que nos tengan a todos resguardados, ¿verdad? Sobre todo ustedes que son taxistas, también que corren el riesgo. Sí. Solo que quieren bajar a la señora que está recién compuesta y como que no también, ¿verdad? Y también la hora, diga. ¡Cabán! ¿Qué me parece el tema del tránsito? No, está aliviano. Está aliviano. Hoy sí lo tienen calidad. Bueno, muchas gracias. Pues ya he escuchado en las declaraciones de uno de los taxistas. En este caso, hay que mencionar que se está perfilando tanto a los pilotos de estos vehículos como a las personas que vienen a bordo de ellos. Vamos a preguntar por acá a más personas, pues, ¿qué tal les parece este tipo de operativos? Pues, ¿qué tal, caballero? Buenos días. ¿Qué tal este tipo de operativos? Pues, la verdad, ¿qué le puedo decir? Para mí fue una sorpresa, pero ahí sí que todos, mientras vengamos bien todos, yo creo que no hay ningún problema, ¿verdad? Sí, eso es. Eso es todo. ¿Son necesarios? La verdad que sí, pero en realidad, por tanto peligro que pasa, ¿verdad? Pero para mí eso está excelente. Sobre todo usted como taxista y los usuarios. Sí, es cierto. Así es. Muchas gracias. Pues, es otro de los taxistas, pero también hay usuarios por acá quienes les vamos a consultar. Señora, buenos días, ¿qué tal? Pues, ¿usted qué opinión le merece este tipo de operativos verificando a los pilotos de taxi? Mire, por una parte, pues, sí es parte de la seguridad uno como usuario de este servicio, pero lamentablemente a veces se hacen horas de que uno va a su trabajo. Entonces, eso, pues, hace que, bueno, se atrase, ¿verdad? Pero por lo demás, pues, está bien. Sí, sí, a usted le urge llegar un poquito a su... No, la verdad es que ya tenemos programado nuestro horario de entrada. Entonces, pues, esto, ¿verdad? Pero, como le digo, pues, ¿qué se va a hacer, verdad? Sí, pues, está bien porque todo... Todo, todo. Mucho gusto, muchas gracias. Pues, ya escucharon la opinión de otra de las personas. Ella indica que efectivamente le parece bastante bien este tipo de acciones. Sin embargo, es necesario que se analice de mayor, de mejor manera el horario debido a que muchas veces las personas se atrasan debido a la congestión vehicular que se registra en este sector. También vemos por acá personas caminando debido a esta situación. Caballero, buenos días, ¿qué tal? Un poco de tránsito aquí por el operativo. Sí, mucho. ¿Usted prefiere caminar por algo? Sí, exacto. ¿Le gustaría que hicieran tal vez el operativo en otro horario? Es cierto. Ya me fue la tarde. Sí. Muchas gracias, muchas gracias. Pues, en este caso se está llevando un operativo en contra de algún tipo de ilícitos que se conduzcan o se lleven en estos taxis. Así que es parte de la información que tenemos desde la calzada Roosevelt. Este operativo que continuará en los próximos minutos, en las próximas dos horas aproximadamente. Y es parte de la información que les llevamos a ustedes hasta sus hogares también para que la tomen en cuenta en el caso, digamos, de la congestión vehicular que se registra sobre ruta interamericana. Así que es parte de la información. Yo con esto regreso a este principal. Perfecto, gracias a Rosemary Ávila por este reporte. Ya ustedes, pues, escuchaban en la voz de los ciudadanos la opinión de ellos para, pues, respecto de este operativo que se lleva a cabo en distintos puntos de los ingresos hacia la ciudad capital en el kilómetro 7 de la ruta del Atlántico. Lo vemos allí en Molino de las Flores, en el inicio de la calzada Roosevelt y también en el inicio de la calzada Raúl Aguilar Batres, en donde, pues, sí se ha reportado este congestionamiento. Ahora, pues, vemos en la Roosevelt un tanto despejada el área, pero miren ustedes la fila que va para arriba. Sí está con congestionamiento. Hay carril auxiliar aún habilitado y, pues, esta es la forma en la que llevan a cabo este tipo de operativos. El operativo Runner, así le han, pues, denominado. Vean ustedes, pues, sí, tienen, van, pues, registran cada una de las partes del vehículo y, por supuesto, hacen este registro por la aportación ilegal de algún arma de fuego. Hacen el registro a los ciudadanos, al baúl, bueno, a las distintas partes del vehículo, a los acompañantes. Y, lamentablemente, los taxistas han sido utilizados, pues, porque son amenazados por distintos grupos criminales para que trasladen mercadería ilícita, para que trasladen armas, para que trasladen drogas, dinero. Pero, pues, también la papelería, incluso, que no conocemos nosotros cuál es la acción exacta que se lleva a cabo. Pero lo que sabemos es que son extorsionados, son amenazados para que ellos puedan ser el móvil del traslado de ilícitos.